La capital española reunió a unos 3.000 jugadores y entrenadores del nuevo videojuego para dispositivos móviles Pokémon GO, a fin de batir el récord de 2.000 personas que tenía Sidney. La Puerta del Sol fue epicentro del encuentro y a pesar de los 36 grados centígrados de calor, el juego despertó el interés de jóvenes españoles y extranjeros. Alejandro Ruperes, representante de la plataforma Fever, organizadora del evento, junto con el Ayuntamiento de Madrid, declaró a Notimex que la intención de esta quedada es llamar la atención de Niantic Nintendo para que organice en Madrid un encuentro Pokémon legendario. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.